Hola que tal, como estáis? Bienvenidas y bienvenidos otro día más Yo soy Noelia y este es mi canal de perfumes Y como veis hoy toca reseña Estoy intentando como veis meter pues más reseñitas en solitario Para la gente que busque pues eso La opinión de un perfume en concreto Y en este caso pues hoy os traigo la reseña de este Jacqueline de la marca Asdaf Como siempre pues si os gusta mi contenido Os invito a que le deis al me gusta y os suscribáis Que es gratis, le deis a la campanita para enteraros de todo Y que me sigáis en Instagram Aunque subo pues bastante contenido Y bueno, vamos a empezar Este perfume lo tengo aproximadamente hace pues yo creo que cerca de dos meses Desde entonces pues lo he estado utilizando unos días de seguido Otros días pues bueno, intercalando ¿no? Para usar otras cosas porque las locas de los perfumes Pues nos gusta cada día ponernos una cosa diferente Pero es verdad que le he estado bastante, le he estado dando bastante cañita Yo como os comenté en el vídeo de las compras Pues este lo conseguí por Vinted Parece que ahora están llegando algunas páginas Pero bueno, que sepáis que mayormente lo podéis conseguir ahora mismo creo que en Vinted A mí me costó con envío 25 euros La chica lo tenía abierto pero vamos Estaba enterísimo así que la verdad que me salió bastante bien de precio Este a mí me lo dio a conocer mi amiga Raquel Que desde aquí le mando un beso y os invito a que la sigáis en Instagram Que voy a dejar su nombre de Instagram por aquí arriba Se trata de pues de un perfume de 100ml de perfumería árabe Pero bueno, son de esos árabes que no parecen árabes Ya os he dicho que yo todo lo que compro de este pues de lo que viene siendo perfumería árabe Me gustan o bien clones de para ir conociendo otros aromas o perfumes que son carísimos que no me voy a comprar Pues oye, tener la versión árabe que la verdad que últimamente se están luciendo y están haciendo muy buenas creaciones En este caso pues este creo que lo comparan con uno No me acuerdo con cuál, lo dejaré por aquí en pantalla porque lo vi por ahí que lo comparaban Pero la verdad es que no tengo ni idea porque no he probado el original De hecho ni me acuerdo así que no voy a hablar de eso porque como no sé pues no hablo Si yo comparo con originales es porque los tengo Si no, ya sabéis que no Os vengo a hablar pues como he dicho Jacqueline de Asdaf que es una como submarca de la tafa Vamos, que viene de ser la tafa también Es uno de parfum de 100ml La presentación pues es muy bonita La verdad es un perfume muy muy bonito Está bastante cuidado, se ve la calidad El tapón es lo único más chusterillo Bueno, sí, como le pasa a muchos perfumes Pero bueno, la verdad que es bastante bonito Pesa, esto es una placa entera que va pues pegada a lo que es el frasco Aquí se ve el liquidito que como veis tiene bastante color Así es la parte de atrás En blanco con el sello de Asdaf Y bueno, pues esta es su presentación Muy bonita No se ve nada para tucha ni mala La verdad que tiene una presentación que está muy cuidada Menos el tapón, pues que bueno, es más plastiquero Pero tampoco me voy a poner súper exquisita Por 25 euros que me costó Vamos al aroma Bueno, aquí lo tengo ya puesto Como lo puse hace ya unas horitas Para contaros que tal es en el secado Y refrescar un poco la memoria Pero os voy a enseñar para empezar El atomizador Porque me encanta Mirad El atomizador sale tipo bruma Muy muy bien Que maravilla Bueno, os voy a comentar de sus notas Que las he encontrado en una página de estas que vende el perfume Nos dicen las notas tal cual Ni notas de salida, ni notas de fondo, ni corazón Las notas a secas Nos dice que lleva notas frutales Tangerina, jazmín, iranguilán, vainilla, sándalo y el miscle blanco Estas son sus notas Me voy a volver a atomizar Luego este cuarto acaba oliendo a de todo Cada vez que me pongo a grabar Yo diría Y es que no lo declaran Pero yo diría que este perfume lleva nardos Un nardo Bastante verde Pero yo creo que lo lleva Aunque no lo declaren O por lo menos lo que nos pone en esta página Que ciertamente No sé si será así Es un perfume súper floral ¿Vale? Eso tenéis que tenerlo en cuenta Es muy floral Pero a la vez es bastante dulce No un dulce gourmand ¿Vale? Porque no es un perfume gourmand Pero sí se nota que La porta, la vainilla Y el ylang ylang Bastante dulzor y cremosidad Incluso a veces se me hace hasta un poco lactónico Es una cosa curiosa Diría también que lleva Y esto lo noté desde que lo probé la primera vez Me da la sensación de que lleva algo de miel No por la miel en sí Porque no puedo decir como en otros perfumes Que le siento miel O sea, el olor de la miel realmente Sino que creo que Que hay miel ahí endulzando también esto Porque la vainilla Endulza pero yo creo que no No le siento ese dulzor de vainilla Sino dulzor Como si llevara miel Como he dicho es un floral El jazmín también está bastante presente O sea que si os gustan los florales Un poquito dulces Esto os va a gustar Si os gusta el jazmín Y como digo aunque no de clarenardo Yo se lo siento Os va a gustar seguro Como he dicho es bastante cremoso Es bastante denso Ahora con el calor Pues sí que es verdad Que si toleráis bastante bien Este tipo de aromas Os puede gustar O más bien Os puede llegar a agobiar Eso ya depende un poco De los gustos Como digo Yo por ejemplo Ahora mismo Que está haciendo ya Bastante calor De hecho Estoy pasando bastante calor Ahora mismo Que estoy grabando este vídeo Si os puedo decir Que ahora mismo Me costaría ponérmelo Lo he estado usando Como he dicho Este tiempo atrás Pero ahora mismo Ya estamos rondando Los 35-36 grados Aquí donde yo vivo Y me costaría ponérmelo Me costaría Con el frío Si lo llevo un poquito mejor O con la temperatura Un poquito más alta Pero demasiado Ya sería agobiante No es un perfume floral fresco Ni floral blanco No, no Es un perfume floral Más densito Bastante endulzado Y bastante cálido Entonces yo creo que Si me lo pusiera A lo mejor ahora Sería ya de manera Más nocturna Que bajen un poquito Las temperaturas Que sea un poquito Más llevadero Pero es un perfume Que tiene muy buena proyección Duración media Tampoco es un perfume Que me dure todo el día Todo hay que decirlo El aroma es riquísimo Tiene una calidad Súper buena No tiene salida alcohólica No tiene No tiene notas punzantes Como otros que tengo Que a lo mejor Tiene una salida Muy chirriante O de un nardo Súper evidente Y súper punzante Como he dicho No lo declara Yo creo que lo lleva De una manera sutil Pero le siento Nardo por algún sitio Que no se declara Y ahí está El jazmín Que tiene Es muy bonito Sí que Predomina Frente a esa nota Que no se declara Y definitivamente Es un floral Dulce Muy cremoso Y muy denso Si os gustan Este tipo de aromas Os va a encantar Calidad precio Buenísima Lo recomiendo un montón A mi personalmente En duración Me dura Unas 5 o 6 horitas Más o menos A las 7 horas Pues ya me lo huelo Ya me lo siento A ras de piel Pero que Cuando ha hecho Un poquito de calor Proyecta Bastante más Que con frío Así que nada Reseña corta Ya sabéis No me quiero enrollar mucho Recomendado Muy recomendado Ya me contaréis Si lo compráis Me encantaría saber Si ya lo habéis probado También vuestra opinión Y nada pues Por aquí os traigo Esta reseñita rápida De este Jack Queen De Asdaf Pues nada Corazones Os mando un besazo enorme Espero que os haya gustado Esta reseña Como siempre Aunque sean Cosas Vídeos más cortitos Pues Darme like Para dejarme vuestro amorcito Un comentario acá abajo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao